con otros términos insultantes que al final se han convertido como en bandera de los insultados. Y yo entiendo eso. El movimiento feminista lo que sostiene es que es equivocado ese planteamiento y que lo que se va a hacer es banalizar lo que hoy se considera violencia verbal hacia una mujer, que es la palabra zorra. Bueno, ese debate sí lo entiendo. No entiendo el del cal al sol, ese sí que no es. No, pero en cambio Pedro Sánchez sí que tiene que ser una persona, digamos, empática con esta cuestión porque él mismo convierte los insultos, le hace Pedro Sánchez, en lemas de campaña. Es decir, que él lo de resignificar las palabras y los insultos, los ataques, el sanchismo, por ejemplo, ya lo ha hecho en varias ocasiones. Sí, lo que no he entendido ayer de la entrevista es que el presidente le pregunte a Antonio por la canción zorra y diga que le parece estupenda. O sea, hasta ahí me parece lógico, bien, pero que inmediatamente le diga y a los de la fachosfera les habría gustado el cal al sol, que es como esto a qué viene ahora. Pues a nada.